No puede faltar No puede faltar ¡Fuerte el aplauso! 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 Y las bandas están aquí, pero le piden La caridad que hay en sonora, mi gente, hasta ahora se llama Zan, ¿dónde viene? La caridad que hay en sonora, mi gente, hasta ahora se llama Zan, ¿dónde viene? La caridad que hay en sonora, mi gente, hasta ahora se llama Zan, ¿dónde viene? La caridad que hay en sonora, mi gente, hasta ahora se llama Zan, ¿dónde viene? La caridad que hay en sonora, mi gente, hasta ahora se llama Zan, ¿dónde viene? La caridad que hay en sonora, mi gente, hasta ahora se llama Zan, ¿dónde viene? La caridad que hay en sonora, ¿dónde viene? La caridad que hay en sonora, mi gente, hasta ahora se llama Zan, ¿dónde viene? La caridad que hay en sonora, mi gente, hasta ahora se llama Zan, ¿dónde viene? La caridad que hay en sonora, mi gente, hasta ahora se llama Zan, ¿dónde viene? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.